bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial muy bonito sobre cuáles son las etapas para solucionar los problemas que me encuentro en seguridad electrónica tanto sctv accesos instrucción etcétera normalmente nosotros cuando vamos a visitar a un cliente o tienes algún tipo de problema en cualquier tipo de seguridad electrónica nosotros realizamos algunos pasos algunos pasos les comparto mi número de mi whatsapp estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto me puedes escribir para implementarlo muchas veces en la universidad nos enseñan el modelo OSI creo que todos hemos escuchado aprendido pero nunca lo hemos implementado en la vida real entonces se me ocurrió ver cómo yo puedo es a través del modo modelo OSI que siempre lo hacemos de forma indirecta cuando vamos es a visitar a un cliente o algún tipo de inconveniente sabemos que el modelo OSI está formado por siete etapas físico dato retransporte sesión presentación y aplicación como yo lo puedo trasladar para ver cómo hacemos cuando uno llega a realizar una visita técnica y tiene un problema de diferentes índoles uno lo primero que hace es la parte física a eso lo que llaman en el modelo OSI lo físico en este caso nosotros vemos es la conectividad el tipo de cableado si el cableado está bueno los conectores si son balloon si son rj45 si el cable hdmi está bueno para intentar ver lo más básico que viene a ser en la parte física si la fuente de alimentación está buena de los grabadores de los accesos etcétera si vemos que no lo podemos solucionar avanzamos a una siguiente etapa prácticamente en lo que es datos es una recolección si tienes un sistema basado en ip que vas a ver cuál es la mac de los dispositivos ya sea por el satp o por el config tools o el ip etcétera vas a escanear la red la mac la ip si está utilizando vlan que puertos existentes porque muchas veces te cambian los puertos los usuarios y no pueden tener acceso de las aplicaciones quiere saber la resolución si el grabador soporta porque te puede decir yo traje una cámara y quiero ponerle y no lo veo entonces tú ya ves la conectividad y ves en este caso la ficha técnica del grabador y ves si soporta la resolución de la cámara que quieres implementar o quieres añadir cuando vas a nivel ya la tercera etapa del modelo OSI que es a nivel de red ya te vas un poquito más allá dice no no me aparece la cámara ip ya revisé los conectores ya sé las direcciones ip no puedo ver esta cámara entonces tú dices entonces puede ser el cableado de la fibra óptica que eso también estaba en la primera etapa o puedes ver si el router está funcionando bien si el access point está funcionando bien estás hablando al nivel de red y chequeas que las ip estén dentro de un marco determinado porque puede estar fuera o puedes estar haciendo conflicto por ejemplo el de red te dice tengo una vlsm y tú tienes que estar de acuerdo en los parámetros que te dan el cuarto cuando ya ves que está funcionando bien tú ya te vas un poquito más allá te vas a los protocolos de red tcp udp rtsp para ver si estás haces un pin hace un ip config así es diferentes funciones en modo consola para ver si hay transporte de los paquetes si hay conectividad si existe una comunicación a través de los puertos de red verifica el mtu del grabador etcétera si no te funciona baja la a la sección 5 que tú dices el usuario y la contraseña muchas veces vas por ejemplo hay un grabador bloqueado eso es a nivel de sesión ya sea high vision sea de agua que dice no no tengo el usuario no tengo que cambiar tengo que desvincular lo que está hablando de la sección número 5 que es a nivel de usuarios y contraseñas que tú utiliza el hype panel que manda el correo electrónico a high vision que llamas a soporte técnico de agua que le manda el xml estás hablando de sesión presentación si estás percatado cuando estás en el navegador y vas a ver las cámaras a través de él te pide que te bajes un plugin un codec el cms te pide algunos requerimientos esto es a nivel de presentación de presentación son los plugins son todas aquellas herramientas que necesita para poder verse los vídeos y finalmente la séptima etapa que es aplicación por ejemplo para nombrar una marca de agua tú sabes que tienes el dms hd que son para las pantallas grandes para las tablets o tiene el hddms perdón el dmds entonces ellos son para celulares tamaños pequeños normales entonces eso tú tienes que tomar en cuenta que muchas veces a mí se me ha pasado que viene cliente y tiene un celular normal tamaño normal y se baja la aplicación hd y me dice no no se ve bien que están muy grandes los iconos entonces depende de el modelo en este caso está el modelo número 7 la etapa 7 de aplicación con respecto a otra cosa también es el audio el audio entre las marcas más comunes el que menos problema da a nivel de aplicación es la marca una de las marcas que menos problema da es la de agua tiene un mejor performancia en esas etapas y sobre todo también lo que viene a ser la inteligencia artificial que actualmente se está haciendo esa es la etapa de aplicación es muy importante que si tú llegas a esta etapa y ves que no lo puedes solucionar no te olvides es muy importante verificar la fecha y la hora de los dispositivos y actualizarlo porque muchas veces hay incompatibilidad eso si me saben llamar me dicen no la cámara no me coge la cámara se desconecta hablando de cámaras ip entonces yo lo que lo sugiero es que actualice la cámara o el grabador eso me recién me pasó que tenía muchas cámaras y había dos o tres cámaras que no se conectaban y se desconectaban estaban prendidas un ratito y se desconectaban entonces yo lo que le comenté la sugerencia fue que actualice el firmware del grabador entonces para hacer un resumen nosotros siempre los técnicos realizamos las diferentes etapas física ves todo lo que es la parte tangible datos absorbes información red está hablando de los routers transporte de la conectividad sesión cuando hace el usuario admin creas un usuario cada una contraseña que le das a la contraseña seguridad solamente que ahora que pueda ver tú limitas al usuario esa es la parte de sesión presentación todas las herramientas que necesita para poder verse en los vídeos en el navegador en los ms y a nivel de aplicación es que la aplicación el app por algún ejemplo que estás es descargando para configurar tiene que ser acorde al tamaño y la pantalla del dispositivo que estás bueno espero que te haya gustado a mí me parece interesante este vídeo para hacerlo en los siguientes proyectos o en las siguientes visitas técnicas qué etapa estás es realizando saludos desde guayaquil